Hola, buenas. En este tutorial os voy a enseñar cómo crear una composición simple con Pinacle Studio. Bueno, primero de todo abrimos el Pinacle Studio y una vez abierto vamos a añadir un título. Para añadirlo debemos estar en la ventana Editar y vamos a pulsar encima de la herramienta Texto. Una vez aquí podremos variar entre títulos animados o títulos estándar. Pulsamos encima de la flechita y nos vamos a títulos animados estándar o títulos estándar. Yo voy a agregar un título animado estándar. Hago clic en el que más me guste y lo arrastro a la línea de tiempo. Y hago dos clics encima para editar el título. Ahora aquí puedo añadir diferentes colores, cambiar el tamaño. Bueno, agregamos el nombre y le damos a aceptar. Y ahora vamos a importar los vídeos. Para ello hacemos clic encima de la cámara de vídeo y le damos a esta carpeta para seleccionar en nuestro ordenador los vídeos. Hacemos clic en uno de ellos y ahora le damos a la carpeta con la flechita para trabajar más cómodamente si están todos dentro de la misma carpeta. Y ahora los vamos a ir añadiendo uno por uno. Vale, ahora vamos a añadir una transición entre cada vídeo. Para ello nos vamos a la ventana que hay un rayo que pone mostrar transiciones y hacemos clic. Elegimos una transición que nos guste, en mi caso voy a elegir un fundido y los voy arrastrando y se me añaden. Bueno, ahora lo que voy a hacer es bajar el volumen del vídeo ya que resulta muy molesto con una música de fondo. Hago clic encima de la línea naranja y lo bajo. Y ahora lo que voy a hacer es añadir la música. Nos vamos a esta nota musical y aquí hacemos clic encima de la canción o si no le damos aquí para navegar por nuestro ordenador, hacemos clic encima, le damos a abrir y la arrastramos. Esperamos a que se cargue y ahora ya la tenemos con música. Bueno, ahora para renderizar el vídeo nos vamos a hacer vídeo. Seleccionamos el formato y le damos a crear archivo. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video